Pues sí, el machismo va de la mano con la violencia la mayoría de las veces, pero además, ¿quién fomenta el machismo? No solamente los hombres, ¿eh? Muchas mujeres fomentan el machismo. ¿Ya, doña Marta? ¿A verdad? Sí, mamá. ¿Cómo que ya? ¿Cómo que se está? A ver, está convenciendo, estamos haciendo nuestro trabajo. Ok, Irma. Y después, llegas toda planchada, pues obviamente, ni modo que fuera. O sea, vas a visitar, claro, vas a ir. No voy a ir como me levanto, ¿no? Tú tienes que darle la importancia de tu vestimenta al lugar al que vas. Vas a una comida que te interesa, oye, te pones mejores garritas, las que tengas, aunque, como decía mi madre, aunque sean baratitas, pero limpias y bien perfumaditas, ¿cierto? Exacto, algo que yo creo que con todo respeto a la señora Marta no le gustó. Ajá, que te preguntó que si andabas muy planchada y que no sabías hacer nada. Obviamente, como tú lo dices, no el que ya ande planchada quiere decir que ahí no hago nada en todo el día, porque pues no. Entonces, pues, me molesta porque le dice a Alejandro que yo no soy mujer para él, no sé qué clase de mujer quiera. Y desgraciadamente, Rocío, no, 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 no te equivoques, no te equivoques. No, es que no me estoy equivocando, simplemente yo te lo dije. No, 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 a ver, permíteme. Yo te lo dije, mira, cuando íbamos a mi casa, trata de atenderme. No tengo por qué atenderlo, no tengo por qué atenderlo. Oye, tú vives con tu papi y tus papás se separaron. Mis papás se separaron cuando tenía 10 años. Obviamente, te llevas bien con ellos, pero ¿tú decidiste vivir con tu papá? No, de hecho, estoy vivo con mi mamá. ¿Viviste con tu mamá? Pero, pues, ni mi papá se desatendió de nosotros, ni nosotros tampoco de él, porque pues yo soy la mayor de dos hermanos, de tres que somos. Ajá, pero ¿tú estás acostumbrada a servir a tu papá? Pues, no como tal de esclava, pero porque me nace, porque pues no recibo un maltrato de él. Entonces, es justo que yo a él le corresponda, no te compares con mi papá. O sea, tu papá no te exige, no te dice, es que tú eres mujer y me tienes que servir. No, no, no. Es una atención, es por amor. Exactamente, exactamente. Es algo que la Suta, lo que quiere, pues quiere que yo haga. Yo creo que tú hasta planeas, cuando lo vas a ver, qué le vas a hacer de desayunar, o qué van a comer, o lo que van a hacer, ¿no? Entonces, pues, la señora quiere que yo vaya y esté ahí de sirviente. No lo voy a hacer. Bueno, también, Alejandro. Voy de invitado, voy de invitado. Una cosa es que yo me quiera comedir y otra. Y ya quiere que le haga todo. Y otra cosa es que viene a dos meses. ¿Vesas de relación? No, no, no. Y ya quiere que le haga todo. A ver, señores, por favor, por favor. Pero además, a ver, dos meses de relación. Ni siquiera se han ido a vivir juntos. Tienes razón, Elena. Y tú ya estás poniendo condiciones. Pero además, tú dijiste que le vienes a poner un ultimátum. ¿Cuál ultimátum? Pues, simplemente que cambie su forma de ser. Que ya no se enganche. Es que ya no te enganches con las acciones que hace mi hermana. No, pues, lo siento. Yo siento que ella es la que te está motivando a que actúes así. Porque yo te conocí de otra forma. Para mí, los tiempos cambiaron. Para mí, los tiempos cambiaron. ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué pena? La verdad es que... ¿Pero ella ha influido en ti? No. Mira, te comento una situación. Las pocas veces que yo llegué a ir a su casa, yo veía como su mamá era de, no te sientes hasta que tu esposo termine. Y pásale esto. ¿Qué pena? ¿Qué pena? Algo que me incomodó. Por favor, está hablando. Usted está para apoyar a su hija. Y la apoyo. Eso no es apoyo, mamá. No se equivoque. Eso no es apoyo. Eso es daño de mi hija. No, eres hermana. Señores. Señores. Eres hermana. Sí, eres hermana. No tienes por qué estarle diciendo. Es que si no quieres que te dejen, hazlo. Dile, hermana, como tú te sientas, yo te apoyo. No, ¿qué puedo hacer? No, no seas así. Es que es rebelde. Mi hermana es rebelde. No es rebelde. Yo no puedo ser mi hermana. No es rebelde. Ya es hora de que tu hermana sea de su lugar. Tú como hermano tienes que decirle, sabes qué hermana, te apoyo en este, en este y en otro. No, si le ha acuñado, ya te apoyo. Pero el ultimátum, ¿cuál fue? Ya no entendí nada. Que cambie, ¿en qué? ¿En qué tiene que cambiar la mujer? Pues en que seamos esclavas de ellos. ¿Algo? No, y también está enojado porque la chica no quiere todavía tener relaciones con él. Cuando, mira. Ah, sí. Eso está muy bien. Mira, te comento esa situación. Ajá. Cuando él me fue a dejar a mi casa. Él me trató de convencer para llegar a la intimidad. Cosa que yo le dije, yo no me voy a acostar con el primer hombre que se me pase por enfrente. ¿Por qué no? Felicidades, señora. Felicidades, señorita. Perdón. Entonces, pues, es algo que él me dice, es que, pues, yo tenía el dinero que él trabajaba en un bar. No, obviamente hay varias mujeres así como es él. Pues va a decir, ay, pues tengo una. Por mí adelante. Por mí adelante. No es que me haga daño. Simplemente que quiero que él se dé cuenta que si otras mujeres no se dan su lugar, yo sí. Porque yo sé lo que valgo como persona, como mujer. Y yo sé, yo voy a buscar, yo voy a buscar. No, 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 no. Yo se lo dije, pues, cambia, cambia. Yo no pienso cambiar. ¿Qué quieres que cambie yo? A ver, ojo. ¿Escuchaste lo que dijo? Cambia. Porque yo lo pienso cambiar. Rocío, soy bueno. ¿Por qué? No soy un drogadicto, no soy un ratero, soy trabajador. ¿Qué quieres, qué quieres, machista? A ver, a ver. ¿Pero machista en qué forma? ¿Qué quieres que uno esté así? Así. Entonces, tú vienes a decir que o cambia o de plano truenan. Sí. Y ella te viene a decir que tienes que cambiar tú. Búscate a alguien que entienda. Entonces. ¿Qué pena, con todo respeto, qué pena? Que quiera echar a perder la vida de su hijo. Es que no es echar a perder. Con esos pensamientos, con todo respeto, ¿me da pena? ¿Qué pena? Pero eso va a ejercer a su hija delante de su diablo, cosa que no debe de ser. Es su mamá. Es su mamá. Usted tiene que apoyarla en todo. Oye, Emma, ¿qué estudias? Pues yo la apoyo en todo. ¿Qué estudias? Yo nada más estudié hasta segundo año de preparatoria. No me digas. ¿Y por qué te locaste? Pues por problemas económicos. Tienes que ponerte a estudiar, mujer. Sí, de hecho es lo que estaba pensando. ¿Qué quisieras estudiar? Pues no sé, un doctorado. Primero una carrera, porque te quedaste hasta la prepa. Hasta la prepa. Bueno, sería terminar mi preparatoria. Ah, todavía no la terminas. No, porque fue segundo año en el que yo quedé. ¿Pero qué carrera te gustaría? O sea, ¿te podemos apoyar con la prepa en línea? Para que no dejes tu chamba, porque necesitas chambear. Sí, sí, sí. ¿Pero y luego la carrera? Pues es que ahora sí que tengo como que varios proyectos en mente. ¿Más o menos qué te gustaría estudiar? Pues más o menos medicina. Muy bien. Como que me llama la atención. Muy bien. Muy bien, porque se ve que sabes pelear por la vida y, digo, conoces tus derechos, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues tienes obligaciones. Es una chava que se cuida, que se quiere superar, que vale mucho la pena y que se da su lugar. Eso me fascinó. Pero yo lo que quiero saber es si tú, bueno, pues tú no quieres cambiar. No, es que yo no tengo por qué. Y entonces vas a cambiar tú. Pero es que ¿en qué aspecto voy a cambiar, Rocío? En que no se diga chiste, en que no quieres que la... Pero es que ya te lo dije. No te equivoques, no es que todo lo veamos mal. Simplemente que tú también tienes que poner el ejemplo con tu familia. A lo mejor tú lo ves mal, a lo mejor tú lo ves mal, Rocío. Pero es la educación que yo tengo desde pequeño. A ver, si yo lo veo mal o no, esa no es la bronca. Porque, por ejemplo, yo jamás me involucraría con una persona que tiene ese tipo de pensamientos. Así de sencillo. Yo vayan y me acerco, que Dios te bendiga, cada quien su vida, ¿no? Y se acabó. El punto aquí es que tú le vienes a poner un ultimátum y Irma no lo quiere aceptar. Entonces, ¿qué vas a hacer? También te puso un ultimátum. Voy a ir a un consejito y ahorita me dicen qué onda. ¡Suscríbete al canal!